Entonces, ya sabéis. Buena pejita. Y a mi orgulloso. Tenemos una buena vida, no hay grosos y los gatos, es un marido. Me encanta eso. Señora Grimshaw, señor Pierson, ¿uiga un par气 en la magia? Arthur, ten un regalo con me en de? Bien. George! ¿Vale? ¿Puedo hacer una palabra con yo? No ahora. Paso, Arthur. ¿Puedes creer eso, chica? Todo lo que tengo que hacer es y ella quiere hablar. ¿Todo bien con ustedes dos? Tengo mucho más cosas importantes que preocuparte ahora mismo que Molly O'Shea. ¿Entonces, dónde vamos? Para mirar este cuarto marido del mundo civilizado, Saint-Denis, que estoy escuchando. En cuanto a la mapa, la calle hacia esta manera debería nos llevarlo en la parte. Bien, supongo que este día ya no está terminado. No bastante. Buena trabajo atrás, Arthur. ¿Todo bien? Un poco de pie, nada más grande. Y John, sobre lo que esperas. Él está tomando lo difícil. Nos vamos a traer ese chico de vuelta, lo que sea que necesito. Necesito que te empieguen a preguntar en la ciudad por Bronte. Subtítulos, por supuesto. Los lugares públicos, quizás empezar con los salinos. Los lugares públicos, quizás, 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 quizás. Bien, ¿qué tal de los Pinkertons? Estoy bastante seguro que nadie nos ha seguido. Nos movimos rápido. Nos deberíamos estar seguros por unos días aquí. ¿Y luego? Creo que debemos ir un poco más adelante. Ponemos un océano entre nosotros y todo esto. La pez con esas dos familias. Lamentando a Sean. Yo veo cosas diferente ahora. Por un tiempo largo, yo realmente creí que el paradiso se encuentra en algún lugar en el occidente para nosotros. Pero yo solo... No sé más. ¿Entonces nos dejamos el país ahora? Quizás. Prayas. Oración. still thinking about it. Whatever we do, we'd would need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Ok. Eh, ¿always repellent? Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes. Hey! Hey! Has anyone seen Gaffin? No. Hello, mister. Have you seen Gavin? You still haven't found him? Nope. But I won't give up. He's lost. One morning, I just woke up and he wasn't there. Someone must have taken. Maybe he just left. Gavin! No. No. We were best mates. We really, best mates. He'd never leave me. Never. Gavin! Ugh. I am so worried. Okay, Phil. Gaff? 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 Where are you? Where are you? Where are you? Pobrecillion, right? What are you doing, son? What are you doing? Let's go! What are you doing? No, no. 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 What do you want? Un poco más y entro hasta la cocina. Así, ¿cómo estás? He preguntado por el señor Bronte. De lo que he escuchado, este establecimiento es nuestro mejor lead. Pero no he tenido mucha alegría allí hasta ahora. Así, ¿puedo darme un golpe? Creo que sí. Solo mantenlo tranquilo. ¿Sabes de mí? Te encontré aquí o no. ¿Puedo darme un golpe? No sé si esperes de eso. Bueno, ya sabes lo que es. No te escuchaste. Ésta es la ciudad de Lemores. América es pobre pequeñas franceses. Y, por eso, nosotros amamos. Venimos y crezados. Te в裕r ir en un segundo. No, a menos si todos se recuperan. Todos los años que dicen que sucederíamos. ¿Esto no sucedió? Ahora le diré algo. El resto de estos días, se ven a tenerlos. Si no hubiera sido un boss, probablemente se hubieran vuelto a Britán con sus huesos entre sus pies en el primer lado de los problemas. ¡Tienes eso! Pedí un whisky. Arthur, pídelo. ¿Verdad? 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 No lo pensé, pero... ¿Y si pasa esto? ¿Verdad? ¿Quién sale aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Aquí, tened uno para ti mismo. Ah, gracias. ¿Qué te haces conmigo? ¿Verdad? 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 No, quédalo, Friat. ¿Verdad? ¿Verdad? No sé qué negocio que estás haciendo, pero quédalo, Friat. ¿Verdad? ¿Verdad y tu hermanos que estaba aquí antes? ¿Verdad? Revolucha solo. En Bronte. Mr. Big... Mr. Italian... ...ará carne compt Fiveinsky Tras restüğues de pie, Big... Si, Digo. Deciden, You talk to then kids in the alley, they'll know I get... zugúden... oh hey friend you'll be careful now immigrants they're not to be trusted okay have you seen any kids around here hey hey you got a cigarette mister huh i'm looking for a fellow named angelo bronte italic i know him everyone knows him where is he we'll take you to him what it'll cost i reckon i can pay five dollars where's he live new york i'm an entrepreneur you don't want to pay then i don't want to walk oh man nice pipe right here come on miss away let's go mister you coming cleat stay close easy to get lost around here come on then you new to the city mister pretty much don't worry no one knows it as good as me and cleat is that right hope you won't need his services but you got the doctor on the corner there nice enough fella that's baird and schreiber on the right there famous bookstore not that i'm much of a reader myself now over here's a real piece of art that's the church of the holy blessed virgin mister model on the famous church in toulouse which is in france you been to toulouse mister no we're catholics here mister ain't baptist or nothing my mama said they used to burn protestants and all but uh we all friends now isn't that the most beautiful testament to god's love for us all if you say so you coming then but they don't have nothing so fine where you come from mister look at them and they don't have nothing so fine where you come from mister look at them fun you little pair of shits get going coming after us i'll kill you even bastard you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mierda! ¡Tengo aquí! ¡Tengo que darlo, chico de farmacéutico! ¡¿Te das lo deje?! ¡Vamos, rom sólo si tuora volvió! ¡Tengo que darlo a Tito! ¡Se cuidará, Vidéo! Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Saint-Denis, señor. Es bastante ciudadana. Pues el puto niño no ha visto tanto dinero en su vida. Literalmente. Pues... Vamos a ir cortando casi que ya, de hecho. Vamos a ir cortando casi que ya. Bienvenido a Saint-Denis. Hacemos esta misión y fuera. Por favor, cuidado. Bienvenido. 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 El hogar o la ciudad. Estas son llana de... Parasites, reptiles, y slime, y... Por un largo camino hacia la tierra que conocemos, y muy bien de un país real abierto.